Bienvenidos a Explorando y Chinchonriando. ¡Review time! ¡Review time! De nuevo, otra vez, estamos en... En Camuy. En el Rincón del Mar y Tierra. En el Rincón del Mar y Tierra, en Camuy o en Ares. En Camuy, en Camuy, mamita. Yo no sé por qué me vino Ares, mamita. Estamos cerca del Ares. Estamos en el Rincón del Mar y Tierra, en Camuy. Así es, así es. Y nos hicimos parar por ahí porque siempre estamos en el área y aburridos, con hambre. Sí, siempre aburridos y con hambre. Sí, sí. Y vinimos ahí. Ellos llevan años aquí porque estaban en otra localización y ahora hicieron este parquecito para ellos. Bien nice, bien chévere. Y me paré porque quería comer los mexicanos. Sí, mexiquitas. Y luego, porque tienen meses y tal, pero luego vi los trifongos. Sí. Y le dimos por qué. Me fui por el lado. Es que todavía nos queda mucho, mucho trifongo que probar. Mucho. Y calificar. Y calificar, y criticar, y criticar, y criticar. Porque hay muchos, es crítica constructiva. Así que, recomienden a los lugares. ¿A qué Boricua no le gusta criticar? No me vas a dejar hablar. Recomienden a los lugares favoritos. Síguenos en las redes sociales. Facebook. Instagram. Y YouTube. Explorando, chinchorriando, como ya lo dije al principio. Y Onlyfans. Él tiene Onlyfans. Yo me busqué. Y si hay uno por ahí, ¿por qué me copiaron la foto? pero yo conozco las otras cosas que me hace único puede tener mi foto pero lo demás no lo va a tener eso eso me toca a mí esa parte le tengo que hablar privado y y tal la función mexicanos, italianos, no vi el menú, porque nos concentramos en el rote. En Puerto Rico, donde siempre hay un troque. Me encantan, me encantan esos sonidos. Porque el estilo, el estilo de la música. Ah, no, me hiciste el tiempo. Ahora va a virar. Ahora va a virar con la jodida bocinota. Sí, el tipo se le vino el cuello. Ay, ¿qué? No lo vi. Ahora va con la bocinota, viene para acá. No, porque ya me iba a parar ahí. Qué mítico aquel músico. Me vio, no me di cuenta. Sí, sí, pero el cuello por poco se le rompe ya. Porque la gente que lo cree con unos chacros, con la bocinota esa. ¿Por qué chacho? La próxima de culé va a Henry. A mí, para que él lo sepa. Es para mí. Ya saben, vengan por ahí, está bueno para comer. Vamos a probar la comida. Y yo pedí un mofongo. Y como siempre, con una chuleta que han cambiado. Y yo pedí un trifongo con pechuga, porque a la hora que ve, yo no puedo estar metiéndome mucha grasa en este cuerpo. Y está cayendo la noche, pero estamos todavía con lucecitas aquí. Este, pueden venir. Ahora está haciendo tiempo de jueves a domingo. Y ya. De jueves a domingo. De jueves a domingo. De jueves. Incluye jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, porque después me ponen ahí en los comentarios. ¿Cuándo es que abre? Hora de almuerzo. Pócalos en los comentarios, yo se los contesto para atrás. Jueves a domingo. Jueves a domingo. Ya, ya ven. Van a ver en el video el menú, el video. Y el fustron. Vamos a grabar. Música Música Vamos a la comida. No llego. Porque la busco yo. Vean veces que llego y la busco yo. Música O la buscas tú. Llego. Llego. Llego volando. En el rincón de Mar y Tierra, en el rincón de Mar y Tierra, el cabullo. Mira, una chuleta cancáñe en tiempo, como está por ahí, no se me engañe, se ve brutal. Y miren esta, que pechugón. Pechugón. Trisón. Con tricón con lo de ella. Y pedí lo que es nunca, un caldo de pollo con el popoco. Es saladina. Una ensalada. Tú sabes lo que es. Hay que mantenerse, no chistes. Sí, sí, sí. Me tiene, tienes que ir para allí. Tienes que empezar a la dieta. No puedes comer a tan horas esto. Vamos a esperar, la estoy protegiendo, pero ella no le gusta que la proteja. Me lleva a Chinchorreal y después me está diciendo. ¿A Chinchorreal? A Chinchorreal. Ok. Me lleva a Chinchorreal y después me está midiendo las medidas de que me puedo comer. Este, mira. Este mofo como huele, huele, huele bien rico. El caldito me huele. Es muy huele, huele. La chuleta Cascar me huele también, pero ya lo puedo comer ahora mismo. Y no me he tomado una chuleta Cascar de Que Combo en Miami. Sí. Ya de Patacón. Entonces, ese no lo dije cuál era la marca, pero lo voy a decir todo ahora en adelante. Desde Que Combo que estaba bonita. Estaba bien brutal. Sí. No me había comido una pechuga como esta. Es verdad. Y no está salada. Y el mofongo está ahí, ahí. Está compitiendo. Y el trifongo. Sí. Esto es un abuso. Este mofongo me encanta. Y este trifongo me fascina. Es que está verde. Está verde. Me gusta. Y está durito. Como me gusta. Se me baje por aquí. Y no sé por qué lo adiviné que necesitaba, mira, un poquito de caldito. Y este tiene la mezcla porque ahí está en el menú. Ah, yo lo adiviné. En ningún lado te pones en el menú caldo de pollo. Caldo de pollo. Y caldo de pollo con pollo adentro. O sea, tú pides como tú lo quieras. Con pollo dentro o sin pollo. Esta mezcla de trifongo. Este es hasta. Esa mezcla de sabores. Me gusta. ¿Quieres un cerrón? Sí. Me ganaron. No lo ve ahí, mira. Yo te lo iba a decir. Míralo ahí. Míralo ahí. Esta pechuga. Uy, es una torpe. Queda rico. Mira. Pues voy a poner esta área de la isla. Este. Porque estos platos están. Ya ustedes miran los precios. Es el menú. Es tan bueno. Pero es una comida que te dan. Mira, esta pechuga. Tiene un sabor. No sé con qué es que nada va a hacer. Pero no está salada tampoco. Y está exacta. Está jugosita a la vez. Pero no muy. A la misma vez que Mayita. Como me gusta. Así con colorcito. Porque va a tener un poquito de problema. Cortando la chuleta en el canto. Eh. Cuchillo de. De plástico. Eso siempre pasa. Porque chuleta está un poquito dura. Cortala con los vientos. No, ya mismo. Es que está muy caliente. Y quiero probarla. Pero voy a tener que meterle mano así. Oye. No te aproveches. No te aproveches. No te aproveches. Está bueno. Está bueno. Vente, vente, vente. Felicito. Seduleta a thiabi. Chuleta. Esta color mismo está. Está tan 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 tan. Esta como una chuleta. Regular. Cuando las adobas. O sea. Que no fue que le tiraron algo ahí. Pa hacerla mejor. Esta zurback. Si yo fuera de la rata con ellos. Se me pedía otro crato de otra cosa porque estaba acá. De Mexica. Son del mismo dueño, no lo promocionamos, lo estamos mencionando porque aquí no estamos promocionando nada porque esto es gratis. Nosotros vamos a su foodtrop de gratis, y después que usted aguante la puntuación de nosotros. Vamos a donde nos inviten y vamos a donde lleguemos. Después nos quieran compartir el video, ¿verdad? En Camuy. En la número dos. El Rincón del Mar y Tierra. Búscalo en el Facebook. El Rincón del Mar y Tierra. Lo vamos a traer. Tú tienes que venir aquí, tú tienes que probar esto por ti mismo. Me tienes que dejar saber a mí que es verdad. Si estás de camino para Aguadilla, Moca, te paras un momentito. Si estás de camino para San Juan, Arecibo, mira en U y te paras un momentito. Y hay un montón de comida, apoyarlo local, como siempre lo decimos. Está algo que no me lo esperaba. Inclusive le dije a ella, vamos a pararnos ahí para comer nada más. Y no vamos a hacer ningún review. Pero el sitio estaba tan mundo. Los esperados nos aprendieron tan bien desde que llegamos. Que dijimos, no, hay que hacer un video aquí. Porque ya se estaba poniendo un poco tarde. Pero de verdad que cada vez que haya, que la corazonada nos dice, vete ahí, ese es el lugar que es. Sí. No, y a veces estamos manejando, manejando, manejando y no aparece un sitio. Y de repente, como que nos desesperamos por el hambre y no queremos seguir buscando. Pero no queremos pararnos en un sitio, queremos hacer un video nice con un sitio que esté establecido. Bueno. Esta encima tiene un saborcito diferente, los heces conmigo. Pero ese sabor que tiene diferente me gusta. Porque hay otras que tienen unas cosas diferentes que no me gustan, por este producto. Muy bien. Me complaciste a mí con lo menos, me complacía a mí. Dices esto, ya que sigues por ahí describiendo. Voy a decirlo cuando termine de descubrir. Sí. Porque yo quiero probar tu chuleta. Y la tabla abajo son dos por tres. Está bien rico. Le meto unos cantantes. Y hablando. Y hablando. Y hablando. Eso es tragao. Mira, no la vas a la chuleta. No, no la he metido a la chuleta. Porque cuando yo apague ese video, yo la voy a coger así. La chuleta. Entonces yo la voy a coger así. Y le voy a meter ajén. Te arroba yo. Bien brutal. Mira. Yo le doy a esta comida un 9.2. Está bueno. 9.2 en mi plato de chuleta cancano con mofongo y caldito. Y la lechuga, esa se la dejo después a los pájaros. Y yo le doy un 9.4. A matar. Para que vengan por ahí. Ah, el rinconcito, ¿verdad? No, el rincón, disculpa. El rincón del mar y tierra. El rincón del mar y tierra. Están en Google y Facebook. Al lado de Messi y Italia. Era número 2. En Camus. Review. Por Henry y Angie. Y se fue el cuchillo para el carajo. En Explorando y Chinchorriendo. Ya tú sabes. 9.4. 9.2. Está al lado del Messi y Italia. Puede venir en un grupo y pedírtelo todo en la U. Y no hacer como yo que va a tener que venir otra vez a comer en Messi y Italia. Pero nada, vienes para acá, me enseñas. Me comentas ahí. Y recuerda seguirnos en Instagram, YouTube y Facebook. Recuerda seguir a Henry en OnlyFans. Porque estamos... O sea, ahí es donde nosotros hacemos las recaudaciones. Así que nosotros tenemos trabajo. Ese es el otro. No te quejes. Nada más digo eso. No te quejes. Búsquenme en OnlyFans.com Yo manejo las cuentas. Y tiro las fotos. Ella tira fotos de aquí para abajo y las otras son de otra persona de abajo para abajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.